La música de Beethoven ha cautivado a audiencias durante dos siglos. Beethoven luchó contra la sordera, abusos y desamores. Pero la música siguió sonando en su cabeza. Sus pasiones salvaron su vida y cambiaron la música para siempre. Beethoven, Ira y Pasión. Ludwig van Beethoven nació en una familia de músicos en el adormecido pueblo de Bonn, Alemania, en 1770. Pero sus brillantes y enérgicas ejecuciones lo introdujeron en los círculos musicales. Pero mientras las cosas despegaban para él, comenzó a oír un zumbido en sus oídos. Un ruido que comenzó a ser cada vez más fuerte y que pronto sumergiría su mundo musical y lo convertiría en silencio. El paso al siglo XIX en Viena fue en medio de un apogeo cultural. Una de las estrellas mayores era Ludwig van Beethoven. Con su desalineado cabello y mirada austera, era un curioso y volátil querido de la sociedad. En 1800, Beethoven, de 30 años, cruzó el hito de los compositores escribiendo su primera sinfonía. A los críticos les encantó. Se enamoró apasionadamente de una de sus pupilas, la condesa Giulietta Giucciardi. Para cortejarla, en 1801, escribió la delicada y sublime sonata, Claro de Luna. Aunque Giucciardi estaba apegada a Beethoven, ella no se casaría con un hombre sin títulos de realeza. Por lo que dos años después lo dejó para casarse con un conde, un patrón en la vida de Beethoven que se repetiría siempre. El espíritu de Beethoven estaba destruido y su cuerpo ahora empezaba a fallarle también. Antes de cumplir 30, había empezado a darse cuenta de que perdía el sentido del oído. Estaba aterrado. La lucha de Beethoven con esta crisis pronto se apoderaría de su vida. Su pérdida de audición aumentó su mal temperamento y rabia. Amigos y seguidores se preocupaban por sus ataques de ira. Algunos tenían miedo de pasar tiempo con él, pero su orgullo le impedía decirle a la gente sobre su aflicción. Cuando Beethoven empezó a ir a la muerte, lo hizo la vida muy difícil. Él estaba extremadamente embarazado. Él no quería ser raro, así que por un tiempo pretendía que podía escuchar cosas. Beethoven liberaba su propia revolución musical con su explosiva Quinta Sinfonía en 1808, cuyo famoso inicio era audaz y dinámico. Para 1809, Beethoven tenía 39 años y su sordera avanzaba rápidamente. Luego, en 1824, a la edad de 54, culminó su trabajo más famoso, la llamativa Novena Sinfonía. Surgiendo de la profunda desesperanza de años recientes, alcanzó dentro de sí mismo la inspiración para crear la apasionada y optimista Novena Sinfonía. Esto fue escrito por un hombre de la muerte, que no podía sobrevivir la miseria de la vida diaria. Esto es remarcable. La Novena Sinfonía fue revolucionaria, pues era la primera sinfonía de la historia que usaba el alcohol. Beethoven estableció el final con las palabras de la Oda a la Alegría del poeta Friedrich Schiller, un elevado himno a un dios virtuoso y la hermandad entre todos los hombres. Trágicamente, en el estreno de la Novena, en 1824, Beethoven no podía oír ni siquiera la ferviente ovación de la audiencia. Mientras aclaudían, uno de los músicos tuvo que voltearlo para que pudiera verlos aplaudir. Gracias. 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 Gracias.